Música 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 ble, que se va de cabeza de nuevo No, de cabeza no, de cabeza no Música 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 Vamos de espalda, Cuco, de espalda. Ay, mira el de espalda. De espalda, niño, mira, así de espalda, mira. Así, así. Así, dale. Así, mira. Así, así. ¡Ahí va el Cuco! ¡Ahí va el Cuco! ¡Yale! Sí, lo que tiene que meterse ahí es solo. Hay que dejarlo para que solo lo hagas. Sí, pero hay que hacer de cabeza, de cabeza, ¿no? Escucha, ¿viste cómo le hace? Ok. A la arena, en las muelas. Pues tenía arena. ¡Aúntame aquí! ¿Tiene arena, no ves? ¡Sí, no! De espalda. De cabeza, no de espalda. Coño, me da que huare la boca a esta. ¡Ah! De espalda.